De las cartas del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración del Padre Pío al Ángel de la Guarda Oh, mi santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Ahora, sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh, mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración, para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Pablo nos advierte que los que son verdaderos cristianos, han crucificado su carne con los vicios y las concupiscencias. De la enseñanza de este santo apóstol, se deduce que quien quiere ser verdadero cristiano, es decir, quien vive con el Espíritu de Jesucristo, debe mortificar su carne, no por otra finalidad, sino por vocación a Jesús, quien por amor a nosotros, quiso mortificar todos sus miembros en la cruz. Esa mortificación debe ser estable, firme, constante y que dure toda la vida. Más aún, el perfecto cristiano no debe contentarse con una mortificación rígida solo en apariencia, sino que debe ser dolorosa. Así debe llevarse a cabo la mortificación de la carne, ya que el apóstol, no sin motivo, la llama crucifixión. Pero alguien podría contradecirnos, ¿por qué tanto rigor contra la carne? Insensato. Si reflexionaras atentamente en lo que dices, te darías cuenta de que todos los males que padece tu alma provienen de no haber sabido y de no haber querido mortificar como se debía tu carne. Si quieres curarte en lo hondo, en la raíz, es necesario dominar, crucificar la carne, porque es ella la raíz de todos los males. El apóstol añade además que a la crucifixión de la carne va unida la crucifixión de los vicios y de las concupiscencias. Ahora bien, los vicios son todos los hábitos pecaminosos. Las concupiscencias son las pasiones. Es necesario mortificar y crucificar constantemente unos y otras para que no arrastren a la carne al pecado. Quien se quede solo en la mortificación de la carne es semejante a aquel necio que edifica sin cimientos. Oración final para las causas imposibles y urgentes Oh Dios misericordioso, Tú que has elegido al Padre Pío y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, Tú que cumples milagros a quien te invoca y das solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme desde Dios la solución para mi causa imposible. Ahora, en un momento de silencio con mucha fe y confianza, haz tu petición. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a Ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando Tu potente intercesión. Socorreme pronto y no rechaces mi pedido, pues Tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de Su infinita bondad, Tú, que en Su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, estableces sobre mí Tu dulce protección. Ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en Tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados, y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores. Escucha mi oración para mi causa imposible y difícil. Dígnate a consolar mi ánimo dolido. Glorioso Padre Pío, ejemplo de vida en Cristo, compasivo del sufrimiento humano, concédeme tu intercesión y hazme digno de ser escuchado. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.